Nosotros, lo que fue la Libertad de Avance el año pasado fue una alianza electoral en la cual diferentes partidos servimos de plataforma para que pueda tener representatividad en la provincia que hoy salió electo el presidente Javier Milei, ¿no? De ese modo, después se han ido dando otras situaciones, puntualmente se dice, ¿no? Porque tampoco es que nosotros lo sepamos fehacientemente, pero se dice que a partir de la hermana del presidente quieren ellos buscar de armar su propio espacio y que justamente no tenga que depender de otros partidos políticos y en eso están en el armado y en la presentación del partido de la Libertad de Avance, ¿no? Nosotros, por supuesto, que seguimos trabajando desde nuestra entidad política partidaria como es el Movimiento de Integración y Desarrollo y de hecho hemos también salido del bloque, digamos, siguiendo los lineamientos también de Nación, ¿no? De hecho, no estamos participando en este acto que de la llegada del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación tampoco hemos sido invitados formalmente a participar y creo que otros representantes de otros espacios que están formando a fines a las ideas liberales tampoco han sido invitados por lo que he tenido conocimiento, ¿no? El MIR ha sido quien les ha permitido de alguna manera con su estructura en todo el país poder armar y llevar a la presidencia a Javier Milei. ¿Y cómo toman ustedes de que hoy se los deje de lado o que por lo menos ellos intenten hacer una alianza en la cual ustedes no tengan por lo menos la importancia que tenían el año pasado? Bueno, creo que la idea en su momento, porque el MIR fue uno de los primeros partidos del 2021 junto con el Partido Demócrata, que les permite hacer aval a través de los sellos para que pueda participar el presidente Javier Milei en la candidatura a diputado nacional en ese entonces, ¿no? Desde ese momento vienen trabajando, pero bueno, o sea, la política tiene muchas vertientes y muchas variedades, es totalmente ilícito que ellas quieran tener su propio espacio. El tema es que nosotros no es que ya no estemos o dejemos de existir, al contrario, seguimos trabajando y políticamente muchos de los que han sido candidatos el año pasado que han puesto su cara en las boletas, sobre todo en el interior, donde es más difícil hacer esto. Han puesto plata, han participado, han sido arbitrariamente dejados de lado por este espacio que hoy se está conformando, pero nosotros seguimos trabajando con todos ellos y nosotros, de hecho, desde que nos apartamos del bloque, hemos buscado siempre ampliar las bases políticas y hemos invitado a otros sectores y participamos con otros sectores políticos desencantados que se están sumando a participar, ¿no? O sea que la política tiene eso de lindo que, digamos, nunca es nada seguro, siempre hay algo que está por definirse más adelante, digo yo. Diputado, le romperse definitivamente esta alianza desde el año pasado hasta hoy, políticamente hablando. ¿Creen que este sector, que es la libertad avanza, quien va por cual viene a visitar el presidente de la Cámara de Diputados, la provincia, ellos solos, ¿tienen el caudal de votos para afrontar una próxima elección? Bueno, eso va a depender mucho de la sociedad, el año que viene va a ser una elección muy particular, digamos, acá en la provincia no va a haber como el año pasado en la boleta que teníamos a Milley como figura central y eso por supuesto que nos potenció y ha crecido mucho en cantidad y en intención de votos, eso no va a estar presente el año que viene. De todos modos, lo que yo veo es que ellos están presentando su propio espacio, sigue habiendo otros espacios por afuera en los cuales estamos confluyendo mucho otros dirigentes, representantes políticos y eso no está cerrado, creo yo, el hecho de que pueda haber quizá conversaciones más adelante o formaciones de futuras alianzas. Más allá de la conformación del partido que se entiende que hagan algo exclusivo para ellos, ¿no ha habido una convocatoria para una mesa chica con los aliados de la libertad avanza en Catamarca? Decir, bueno, nos vamos a sentar a discutir, estamos muy cerca de lo que van a ser las elecciones 20-25. Digamos, ¿nada de esto pasó? Hasta el momento por lo menos los otros sectores que hemos trabajado políticamente y hemos participado electoralmente en la campaña del año pasado no han sido convocados. Sí hay otros, por ahí políticos afines que he visto también, como te digo, a través de medios digitales de comunicación en los que dicen que el presidente y la Cámara de Diputados tendrían también reuniones aparte con diputados nacionales, como lo nombran a Monti y a la diputada Fernanda Ávila, ¿no? Que ha causado un revuelo en la última sesión por el veto, que ha recibido incluso el repudio del PJ Provincial y también del Nacional a partir de las expresiones que tuvo la expresidenta Cristina Kirchner. Es precisamente la Cámara Baja de la Nación quien ha aprobado el veto al presupuesto de las universidades. Es el propio presidente de esta Cámara, que precisamente es de este partido gobernante, que va a hacer un acto enfrente de la universidad. ¿Cómo se debe tomar eso? Bueno, ellos están obviamente manejando su política de déficit cero y en ese sentido están haciendo los recortes que ellos creen que son necesarios, ¿no? Yo, la lectura que yo hago de lo que son las marchas que han sido gigantescas a lo largo y ancho del país y en provincias como Córdoba, donde han tenido hasta el 80% de votos en el año pasado, yo creo que lo que está diciendo la sociedad con las marchas es que les parece bien si hay que hacer ajustes, déficit cero, pero acá no se metan con la universidad, no. Es cierto también que van a hacer auditoría y demás, que me parece bárbaro, pero ya el hecho de venir contra la universidad le da a la sociedad una sensación de que no saben qué pueden pasar más adelante, con el tema de los miedos al arancelamiento y demás. Creo que los diputados están acampando enfrente de la universidad, que esté el presidente de la Cámara que ha aprobado este veto, digo, ¿no se lo tomaría también como una provocación? No, no creo que eso, en democracia no se debe ser tomado como tal, digamos, debemos convivir todo lo que pensamos diferente de la misma forma y sin agresiones y sin más, ¿no? Como se ha visto en otras provincias. Esperemos que eso no suceda acá. Y de hecho ayer el presidente estuvo en una entrevista en un canal nacional y llevó, creo yo, un poco de tranquilidad al decir que no está en discusión la salud pública, lo dijo él de boca, y que no va a haber arancelamiento universitario. Y creo que eso, obviamente, si esto lo hubiera dicho 20 días antes, hubiera evitado un montón de conflictos quizás, pero bueno, ya lo ha dicho ayer y creo que puede llevar un poco de tranquilidad a los estudiantes, más que nada. ¿Hay diferencia entre no arancelada y la universidad pública y gratuita, como viene siendo hasta ahora? Sí, o sea, la diferencia sería si es que se pretende arancelarla. No olvidemos que la historia nacional nos recuerda desde las luchas universitarias de 1918, después la dictadura también se quiso meter con la universidad, le fue mal, el mismo López Murphy, cuando fue ministro de Economía de la Rúa, se quiso y pronunció la palabra arancelamiento y fue el inicio del debate del gobierno de la Rúa, ¿no? Creo que hay cuestiones muy puntuales que la sociedad ya no quiere y esa es la interpretación que hago yo con las marchas que dice con la universidad no se metan. ¡Gracias! ¡Gracias!